Testimonio no documentado sobre Chen Contiene una epígasta de Margarita Ursenar Que dice que hacemos de entrar a la muerte con los ojos abiertos Mi abuela decía que entrar a la muerte con los ojos abiertos Es una de valientes Nosotros entramos con los ojos abiertos Sin piernas Con las manos sembradas en una calle desolada del pueblo Y, en vez de tripas, piedras Todos los que partimos hoy en esta noche triste Entramos a la muerte como dioses Sin embargo nadie, absolutamente nadie, nos recordará Salvo, y con algo de suerte, uno que otro estudioso del tema Y este cuchillo que nos atraviesa el cuello Como castaña caliente que baja por la garganta Despedida, ¿no? Después de lo de ayer, solo me rezo a pronunciar a todo lo que fui y a todo lo que queré Porque lo poco que ahora soy, lo único seguro es la última palabra que pronuncio No se salvó ni una mosca sospechosa Ni siquiera Dios por reclamar Ni un diablo por tardío Ni el río por ruido No se salvó ni un árbol infiltrado entre nosotros Todos hicimos parte del fuego Como sombra, retroxida o humo en la noche Como cerillo consumido o cenizas entre la vida Como piedra sobre piedra o piedra entre la boca Todos hicimos parte del fuego No fue la danza de la lluvia, tampoco un cortejo de luciérnano Solo recuerdo un corazón entre unas manos y un gemido como un abismo y un ojo en una taca O era un niño, aún no sé Un grito, un macabro grito Dado en vano Y los pájaros vinieron De un cuello entre otro cuello, entre otro cuello, entre otro cuello Enclavado en un madero Fue un fumón entre las hojas que estaban en el suelo Fue un manto sobre la tierra que cubría el fumón Por los órganos finales Mirar a todos puntos cardinales Y cada una elección presenta una versión diferente del infierno Que se hacía más y más grande con el paso de las nubes No hubo santo, ni ave maría, ni oración Ni fuego que fuera la respuesta, la esperanza, la última palabra No hubo confesión a lengua seca o rostro en el suelo Que determinara la taca final Todos los dolores del mundo nacían en mis heridas En mi estómago Era una bandada de aves de rapino Y mi cabeza de enraje de butáneo Fuego, recuerdo muy bien el fuego Fuego, y mis brazos en el espíritu de fuego Y mis piernas todavía en el árbol como fuego Fuego, y mis palabras que se inicia Solo quedan en mis cuerpos como puertos calcinados La poesía y la poesía nos transporta a las cosas que están dentro del torno Y como dijo la señora Pues las bibliotecas están acá Y aunque hay distintos métodos de aprendizaje, de enseñanza Va a ser más fácil estar como en un punto físico ¿Sí me entienden? Digamos como que no es lo mismo aprender a través de un celular De un computador Que de un libro Que de un cuaderno De un tablero Porque pues eso fue lo que pasó con la pandemia Muchas personas quedaron como estancadas ahí En el momento de estar virtualmente No fue lo mismo Muchas gracias ¿Alguno más quiere agregar algo? En este libro De Juan Flores para una canción Publicado por Omar Gassonel en el 2016 En cuál era un canal a la sesión Poemas con cartografía del país imaginario Se titula Día tras día Día tras día El maestro deja vasos vacíos sobre la mesa Noche tras noche Velas desnudas caen sobre el marco de la ventana Tal vez no hay sombras No hay caminos No hay miradas Tal vez solo queda este eco que penetra nuestros besos Que nos lleva tras el más pequeño rastro Tras el más sensible aullido Tras el más amargo llanto Sus huellas y la mesa todavía siguen allí Los vasos aún se llenan con la ausencia de maestros A la memoria de Darío Betancureche Cristo no es mejor En fin Silencio adentro Silencio afuera Ni latidos Ni suspiros Ni brisa Ni lluvia Ni voz Ni oro Ni palmadas Ni tiempo Ni nadie Ni nada Nada se siente Cuando se tiene Un abismo entre las sedes Silencio adentro Silencio afuera Cristo recenso evitado Acaba de morir de nuevo Silencio afuera Silencio afuera Silencio afuera